Hola amigos, vamos a hacer una rutina general el día de hoy porque estamos empezando descarga para nuestro próximo evento que pues prácticamente nos quedan 5 días. Vamos a hacer todo el cuerpo, vamos a entrenar con repeticiones altas, o sea de 15 a 20 repeticiones. Vamos a hacer muchos ejercicios de todo el cuerpo, de todos los grupos musculares, excepto femoral y cuadriceps porque eso ya lo hicimos en otra rutina, solamente toda la parte alta y pantorrilla y abdomen. Vamos a ver el siguiente video. Pues vamos a empezar de los músculos más grandes a los más pequeños, sería espalda y pecho, lo vamos a ir alternando, vamos a manejar unos 4 ejercicios de cada grupo muscular, en circuito le vamos a dar 3 vueltas a todo el circuito, manejando de 15 a 20 repeticiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y después nos vamos a pasar a hombro y brazo que es todo un megacircuito de 12 ejercicios serían 3 ejercicios por cada grupo muscular de 15 a 20 repeticiones y le vamos a dar 2 vueltas a este circuito ¡Gracias! y por último vamos a hacer un poquito de glúteos también vamos a manejar 3 ejercicios diferentes de 15 a 20 repeticiones 2 vueltas a la triceria y para terminar vamos a hacer pantorrilla y abdomen igual 3 ejercicios por pantorrilla 3 para abdomen y de 20 repeticiones en ambos 2 vueltas para cada triceria y esto sería nuestra rutina el día de hoy pues te recomiendo esta rutina si necesitas hacer, no sé, dos días en la semana pesas puedes hacer todo un megacircuito de parte alta y el otro día puedes hacerlo de pierna y pues así entrenarías todo el cuerpo en unas semanas y tienes pocos días para disponer en el gimnasio recuerden que somos familia DNA ¡Evolución!